No, no, no Te di mi amor Pero tú solo lo lastimas No, no, no Te di mi amor Ya no quiero enamorarme Maldita Sentimiento Corazón Agrupación Yo le daba todo Le entregué mi corazón Pero ella Solo lo lastimaba Un día está conmigo Al otro día con otro ¿Por qué? Engañar a quien te ama No puedo seguir viviendo Con este dolor Que me mata por dentro Y me consume Esa herida me está matando Ya todo terminó Y así No planeaba vivir Maldita Eres una maldita Vas a pagar Por fingir tanto amor Maldita Eres una maldita Vas a pagar Por fingir tanto amor Siempre juntos Para dejar Huellas En tu corazón Y esta es tu inspiración Venga mi ficha nueva Eso Yo le daba todo Le entregué mi corazón Pero ella Solo lo lastimaba Un día está conmigo Al otro día con otro ¿Por qué? Engañar a quien te ama No puedo seguir viviendo Con este dolor Que me mata por dentro Y me consume Esa herida me está matando Ya todo terminó Y así No planeaba vivir Maldita Eres una maldita Vas a pagar Por fingir tanto amor Maldita Eres una maldita Vas a pagar Por fingir tanto amor Cada engaño Cada traición Vas a pagar Te juro Vas a pagar Maldita Maldita Eres una maldita Eres una maldita Vas a pagar Por fingir tanto amor Maldita Eres una maldita Vas a pagar Por fingir tanto amor N Robinson Y Maldita 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 Escobar, el patrón del sonido, Juliaca, Perú. Mira cómo mueve la colita, mira, mira cómo mueve, huella. Toma, toma, yo lo he cantado ya.